No me metes con ti No te vaya a seguir ¿Quién eres tú para juzgar Mi forma de subir y mi forma de bajar ¿Quién soy yo para dudar? Tan solo cuando todo me quiere cambiar Yo no te necesito Ya no te vaya cuando voy a llorar Yo no lo sigo con tus corazadas Si no eres tú, le digo nunca las cosas No soy yo, eres tú, no me dejas mentirosa Quisiste tenerme solo para besarte Y lo encerramos solo para escaparte Ay, mira qué casualidad Sigues lo que quieres y luego te vas Si todo te parece mal ¿Por qué me abas la puerta y me dejas en paz? Yo no te necesito Yo no te voy a dejar cuando vayas en paz Yo no te voy a seguir con tus corazadas No soy yo, eres tú, el que complica las cosas No soy yo, eres tú, no me digas mentirosa No se espera aquí, mira, no se espera aquí Hey, hey, hey Yo estoy bien así, mira, yo estoy bien señor Hey, hey, hey ¿Quién me voy a llorar, no vayas sola, no vayas sola? ¿Quién me voy a separar, no vayas sola, no vayas sola? Yo no vayas mejor, no vayas sola Yo no vayas mejor, no vayas sola